La historia de los fantasmas nos cuenta que han sido diferentes cosas. Por ejemplo, un fantasma puede ser un ser demoníaco o celestial que adopta por algún propósito completo forma humana. O un fantasma también puede estar asociado a energías reminiscentes en lugares donde han sucedido situaciones extraordinarias, como las típicas casas encantadas. O también pueden ser energías que no dependen de sus pasados, sino de personas vivas que tienen una situación muy conflictiva y que desatan las fuerzas del infierno, literalmente, con telequinesis y todo tipo de fenómenos, como en tantas películas de terror como Carrie hemos podido ver. Y también, por supuesto, pueden ser grupos de falsantes. Y muchísimas veces también están asociados simplemente a alteraciones de la mente a perturbaciones de las personas que los perciben, que no están más que en su cerebro un soñador, digamos. Pero casi siempre los fantasmas son las almas de los difuntos que de un modo u otro y por diferentes motivos se logran comunicarse con los vivos. De maneras casi siempre muy imprecisas. Los fantasmas no son nítidos, son nervinosos, son como evanescentes, pero bueno, ahí están, como apariciones. Entonces, en esta exposición, cuando viene a ver el espacio, que ya de por sí es un espacio que me sugiere mucho la literatura gótica, con su formalización de espacio movedado, alargado, como un túnel, también con su piedra de templo, además con un túnel que hay después de desvaluar, que no se sabe con qué comunicamos en el comienzo del túnel, muy misterioso, y con algunas leyendas que hay en el lugar asociadas a visiones o, bueno, o psicofonías que han oído algunas personas aquí, pues bueno, pues enseguida me sugirió una historia de fantasmas. Entonces, en este caso sí son fantasmas en el sentido más clásico. Las almas que han escapado porque el cuerpo ha muerto ha escapado del cuerpo. Bueno, este es un clásico de la cultura occidental, que es un clásico que a mí me parece tremendamente inquietante. Esa obsesión que tenemos por considerar que no somos cuerpo, sino que somos una instancia inmaterial, esencial, que está atrapada dentro de ese cuerpo. Un cuerpo que generalmente se define como algo molesto, un epifenómeno, algo totalmente secundario, que podría ser ese un otro cualquiera, pero que de ninguna manera nos define. Entonces, en esta pequeña historia de fantasmas, que son unas sombras que están detrás de mí, rojas, situadas en el suelo, pues aparece una figura humana, un monstruo, que se va erosionando por el viento de manera que se va desvaneciendo en humo prácticamente. La cara se va borrando, al final se hace un agujero de la cara, que es una especie de agujero tumba, y de ese agujero tumba surge finalmente ese anhelo que todos tenemos, bueno, no todos, pero que mucha gente tiene en nuestra cultura, ese anhelo de algo descarnado ya, esa cara convertida en algo prácticamente estructural y esencial, que se va a escapar del cuerpo. Lo que pasa es que en este caso la historia no tiene ese anhelado final feliz, sino que cuando sale esa especie de cara esencial, se deshace también en humo. Entonces al final todo es una imagen melancólica en la que no hay sino la muerte o la desaparición. Y esta es un poco la pieza central, porque es la que he hecho específicamente para desvaluar. Pero luego también alrededor de ella juegan otras obras, algunas de los 2012, otras de los 2016, que están hablando del fantasma en un sentido más psicoanalítico. Es decir, del fantasma como una idea obsesiva, recurrente, una idea psicológica, implantada de una manera fuerte en el cerebro de la persona que la tiene y con la que probablemente esté intentando lidiar entre el inconsciente y la vida objetiva, de manera a veces satisfactoria, a veces tremendamente traumática. Pero ese fantasma, si es alguien que tiene fantasmas, es lo que da pie a juntar estas otras dos obras, que son las ofelias y el infierno son los otros. También es verdad que hay otro motivo más, que son los elementos, ¿no? En los fantasmas es el humo, el aire, en las ofelias es el agua, en el infierno es el fuego. Y además estamos aquí bajo tierra, ¿no? Pues había un juego con los elementos primordiales, ¿no? Entonces, bueno, las historias, las pequeñas historias narrativas que da lugar a estos vídeos son, en el caso de las ofelias, bueno, pues que ellas, también a ellas se les hace la cara con los fantasmas, en particular, que se desvegan, pero parece como que de repente es una soñación y el agua pasa, el agua del mar, que están en el mar, como no se sabe si dormidas o muertas, el agua fluye y entonces los flujos del agua vuelven a cerrar los agujeros que se les han abierto. Pero al final de los dos vídeos sucede que ya no puede, no puede suturarse esa grieta, digamos, ¿no? Entonces al final parece que sea lo que sea lo que estaba pasando antes, que es algo muy vago y metafórico, lo que sucede es que esa soñación o esa pesadilla se hace tarde. Dicho de otra manera, ese problema psicológico, fuera el que fuere, se somatiza. Y al final Alejandro está hablando de lo mismo, de que no somos sino cuerpo. Tú puedes creer que tu problema psicológico no te da, es un problema de otro tipo, de otro orden espiritual, pero al final todo se somatiza y al final el agujero se hace un agujero real o la locura se convierte en una locura que de verdad se hace cuerpo, ¿no? Se hace carne, digamos. Y en el caso del infierno, pues es otro tipo de historia, la del fantasma o el monstruo interior, ¿no? Ahí están ellos, los endemoniados que tenemos al fondo, intentando escapar de unas llamas del infierno sin darse cuenta de que el infierno son ellos mismos. Cada una de las personas que están ahí son precisamente una de las llamas. Entonces, es una especie de ciclo eterno, obviamente no van a conseguir escapar, suben, suben, suben y luego vuelven a caer, convertidos de nuevo en la llama que son. Y no pueden escapar porque no saben lo que está sucediendo, claro. Se llama el infierno son nosotros, cuando siempre creemos que el infierno son los otros, o lo otro, o lo que está fuera, o lo que es ajeno. Pero en este caso, digamos, que queda claro que es un infierno interior. Y por eso no hay solución, por eso es una especie de ciclo recurrente, ¿no? Porque si no sabes lo que te está pasando, nunca vas a conseguir, digamos, suturar los fragmentos o encontrar la forma de lidiar y de seguir adelante. Con lo que sea que tienes dentro. Digamos que no aceptan a su monstruo interior o a sus monstruos interiores y entonces siempre al final hay una situación dramática que nunca va a concluir bien. Bueno, en toda la obra de envidio que hago siempre hay una influencia clarísima de la pintura occidental porque de hecho esa es mi formación, ¿no? Y lo que más me ha gustado siempre era la pintura occidental. Por supuesto que no es la única influencia, también hay muchísimos de cine, ciertos cines de terror, de ciencia ficción, por supuesto la literatura, toda la literatura, a lo mejor más, especialmente la literatura de terror, la literatura gótica, pero sí, la arquitectura general, también algunos ensayos, en fin. Pero la verdad es que es cierto que la influencia de la pintura a un nivel formal y también temático es enorme, ¿no? En el caso de las Ofelias creo que está clarísimo, quizás es el caso más claro de estos, ¿no? Bueno, la Ofelia de Millet, que siempre me encantaba de siempre, pues está aquí, ¿no? Evidentemente no es eso el tema, porque el tema es la Ofelia de Shakespeare, esa mujer loca y suicida, manejada por hombres que la zarandean de una manera ante la que ella no puede sino dejarse llevar o no sabe cómo lidiar con ello o cómo hacerse fuerte, ¿no? Es un personaje, de verdad, muy complicado. Entonces, bueno, esa Ofelia, tanto la de Shakespeare como la de los cuadros que ha representado Ofelia, claro que está muy presente en la obra. En el caso del infierno, pues sí, tiene muchísimo que ver, generalmente, con los grandes murales religiosos, ¿no? Por ejemplo, la representación del juicio final, con los endemoniados, ¿no? Con la gente atrapada, atormentada, no sabe cómo escapar de ahí, pues sin duda, ¿no? Tanto la exposición formal de gran mural como la temática tiene que ver con la historia de la pintura occidental. En el caso de los fantasmas, en cambio, está menos clara de una influencia directa de la pintura, ni de un momento de la pintura, yo diría que la que menos, y sin embargo, lo que sí que ha caído con esa obra es que sea muy pictórica. Es decir, que independientemente de la historia que esté contando, el humo, ese humo rojo, amarillo y blanco, en sí, sea una forma abstracta bella, interesante, que te produzca, quisiera yo, el mismo efecto hipnótico que a veces produce el fuego, ¿no? Que te quedas mirando las llamas y ya está, porque son bellas la forma en que se mueven. Pues también sí que hay un intento, porque no hay una influencia directa de ninguna imagen que yo recuerdo ahora de la tradición pictórica occidental, sí que hay un intento clarísimo de que sea un cuadro muy pictórico, un cuadro abstracto, ¿no?